Una joven mamá embarazada fue sorprendida en su casa. Resultó que era hora de que su bebé naciera. Esto sucedió este miércoles poco después de las 4 de la tarde en una vivienda de la calle Puerto de Cozumel, de la ampliación El Carmen, en Purísima del Rincón. Los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al reporte anónimo del 911 donde indicaba que se encontraba desmayada una mujer, pero cuando llegaron se encontraron con la mamá de 23 años en pleno trabajo de parto, recostada en el suelo del baño y pidiendo auxilio por lo que su bebé tuvo que nacer allí. Fue entonces que les brindaron atención, los estabilizaron y de inmediato trasladaron a ambos al Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón. Fue un varón y pesó 2,900 kilos y, para fortuna de su mamá, se encontraba en buen estado de salud, por lo que pudieron ser dados de alta. Pues esta y más noticias tenemos hoy para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Dos motocicletas impactaron de frente dejando sobre el piso a tres lesionados, una menor y también un hombre, este que terminó con uno de sus dedos prácticamente amputado. Esto hacía la colonia Amplación del Carmen sobre la calle Carranza, al norte de Purísima del Rincón. Ambos venían en dirección contraria y cuando se acercaron ninguno de los dos conductores pudo esquivarse y se interceptaron en consecuencia. Ante ello, los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia acudieron y atendieron a un hombre de 43 años quien, debido al percance que fue de tal magnitud que se le desprendió parcialmente el meñique derecho, causándole hemorragia e intenso dolor. Por lo que fue trasladado al hospital y una niña de 12 años y mujer de 33, sin embargo, presentaron heridas menores que fueron curadas en el lugar, recomendándoles las medidas de precaución al conducir. Y un accidente más se suscitó cuando dos hombres fueron impactados por un vehículo que se dio a la fuga cuando ellos iban en moto. Uno resultó grave. Pasó ayer por la noche en el bulevar principal o Camino Real de la Comunidad de San Roca de Torres en San Francisco del Rincón. Los vecinos ya estaban reunidos cuando llegó la ambulancia de Cruz Roja. Un hombre de 32 años se encontraba grave y uno más de 48 con lesiones más leves. Pero ambos, con diversas contusiones, especialmente en su cráneo, fueron trasladados al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón. Y este jueves por la tarde, un joven de solo 18 años de edad perdió la vida por impactos de proyectil de arma de fuego. En el mismo hecho, una mujer resultó lesionada. Una joven que fue trasladada para recibir mayor atención médica en estado grave de salud. Esto en la esquina de las calles Altamirano y Calzada San Miguel, en San Francisco del Rincón. Las autoridades de seguridad llegaron para acordonar el área e incluso unidades de la Guardia Nacional para posteriormente dar paso a las investigaciones de los peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Y esta es la información oficial de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Según la Secretaría de Salud, son 41 fallecimientos tan solo de ayer para hoy los registrados a la lista de decesos. Una mujer joven de 23 años de edad originaria de Acámbaro tenía comorbilidad y es parte de la lista. Bien, también en el segundo día de la jornada de vacunación en la región del Rincón comenzó bien pues la afluencia de las personas. Sin embargo, a medidía se disminuyó al grado de que prácticamente no había fila por lo que iban pasando gradualmente. Comenzó a aumentar durante la tarde. En otra información, la sociedad está conformada por múltiples facetas que incluye a la ciudadanía que habita en un lugar y la manera en que ese lugar y los recursos públicos se administra, o sea, al gobierno. Y para entender la forma en que funciona este puede ser complicado. Pero los alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de San Francisco de Rincón llegaron al Palacio Municipal para conocer un poco de las funciones de que el gobierno lleva a cabo. El grupo del sexto año llegó acompañado de su maestra y algunos padres de familia y conocieron algunas oficinas para después entrar a la oficina del presidente municipal donde lo conocieron y saludaron. Luego de explicarle las principales partes de su trabajo, pasaron a la sala de cabildos, lugar donde tradicionalmente suelen darse las sesiones de ayuntamiento. Allí se sentaron en las sillas que normalmente ocupan sus miembros para sus reuniones y en unos pocos minutos la secretaria particular del presidente les explicó para qué sirve tener un ayuntamiento y el modo que las decisiones más importantes se toman allí. Este programa está implementado recientemente, ¿crees que sea útil para la educación de la niñez? Esto es lo que nos dijeron ellos mismos cuando terminaron su visita al conocer otra manera en que funciona el lugar donde viven. Está bonita y me hace chido que nos trajeran a conocer a la presidencia. Sí, sí creí que iba a tener pues las banderas, oficinas y mucho de eso pues. Nosotros estábamos explicando que él era el presidente municipal. ¡Ay, bien chido! Era bien buena onda. Tres veces que la chocamos. Bueno, aparte de conocer la presidencia, aprendí cómo a veces hacen las cosas y que no es tan fácil ser así, ser presidente. Hablando de identidad, este 24 de febrero se celebra el día de la bandera mexicana y en cada municipio de la región se realizaron actos cívicos en sus plazas. con el fin de conmemorar a uno de los símbolos más importantes para los mexicanos. Este se estableció por el entonces presidente Lázaro Cárdenas conmemorando la independencia de México que finalizó, se consumó el 24 de febrero de hace 201 años. ¿Pero qué importancia tiene la bandera para un país concretamente para México y por qué debe de ser respetada? Existe una llamada ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que se encarga de limitar el uso de los símbolos patrios como publicidad o en eventos ajenos al patriotismo del país. Por ejemplo, no se permite modificarla o usar en objetos como prendas de vestir. Sin embargo, se puede portar en casa o en el trabajo. Según los artículos 191 y 192 del Código Penal Federal, contempla la sanción por su mal uso desde tres días hasta un año de prisión. Pero si se ultraja, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis a cuatro años de prisión o multa de 53 mil pesos o ambas sanciones incluso a juicio del juez. La bandera más que solo un objeto es un símbolo que representa a toda una nación y que forma parte de la identidad propia de los mexicanos, no importa si se reside aquí o allá. Los demás países reconocen a esa imagen tricolor con un águila en el centro. De esa manera se comunica la presencia de la esencia mexicana. Puede decirse que así se reconoce a las familias y a sus personas que habitan en la tierra donde nacimos, la comida que tanto amamos, la calidad con la que se saluda, la manera de trabajar y esa costumbre de decir por favor, con permiso y gracias. Todo esto y más puede significar cuando vemos a nuestra bandera. ¿Pero qué pasa cuando existen conflictos debido entre otros factores como los que es la disparidad entre identidades nacionales? En especial cabe mencionar lo que está pasando actualmente en el otro lado del mundo que resulta ser que no estamos tan lejos. El presidente ruso recientemente declaró que ha ordenado el despliegue de lo que llamó una operación militar especial en territorio de su país vecino Ucrania. Hablar sobre conflictos bélicos es muy complicado pues es muy fácil dejar de lado muchos aspectos por lo que se puede caer en ideas simplistas o parciales entre dos bandos. Hay mucha información que la mayoría de los medios de comunicación del mundo está difundiendo, pero en breve podemos compartirte que este conflicto no es de solo hace unos días. Todo ha derivado en general desde el 2014 cuando Rusia ocupó un territorio llamado Crimea, al sur de Ucrania. Maniobras diversas que han dado muerte para alrededor de 14 mil personas. Y ahora, luego de varias semanas de tensión en dos nuevos territorios de este país, donde habita gran parte de personas cuya identidad, a decir de información diversas, ha tenido una tendencia a la afinidad con Rusia, situación que ha generado el argumento del presidente ruso a ocuparlas. En las últimas horas diversos bombardeos han resonado dentro de Ucrania. Los vuelos comerciales han sido suspendidos en esa región. El ministro de Sanidad de ese país afirma que al menos 57 personas han fallecido y 169 más resultado heridos, según la ONU. Más de 100 mil personas han abandonado las casas en distintas ciudades tras los ataques. Países como Estados Unidos han emitido sanciones económicas y la bolsa de valores rusa ha desplomado al menos 10%. Y eso no es todo, lamentablemente. ¿Ponerse del lado de Rusia o de Ucrania para justificar los hechos o dar culpables sería útil? ¿Pintarse del color de una bandera o de otra dibujará una mejor realidad? Estamos en lo que parece uno de los escenarios más peligrosos de la guerra de los últimos años. En plena pandemia, quizás viendo ya la luz de salida para ella, pero aún está presente. Con casi 6 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo, ¿es necesaria más muerte para la acción humana? Quizás el color de la bandera que debería dar esencia a toda la humanidad sea el blanco. ¿Será posible que suceda? Hoy estás bien informado. Nos vemos mañana. Hoy estás bien informado. Hoy estás bien informado.